Muy buenas tardes, damos la bienvenida y agradecemos a los participantes que están conectados a esta nueva charla que ofrece el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Bienvenidos a todos. Nos hemos reunido el día de hoy para tratar el tema El Sello Nacional de Producción Orgánica, su uso en las etiquetas y los beneficios para los consumidores. El potencial de la agricultura orgánica en el Perú es inmenso debido a su megadiversidad en la costa, sierra y selva. Entre los productos orgánicos más destacados en los mercados internacionales tenemos el café, el cacao, el banano, la quinoa y las castañas, así como otros cultivos emergentes como el guión o jengibre, arándanos, palta, mango y uva. Uva. Con el objetivo de fomentar la producción, promover la comercialización de alimentos orgánicos certificados en los mercados más competitivos y dar mayores garantías a los consumidores, el CENAS aprobó en estos días el manual de uso del Sello Nacional de Producción Orgánica. En esta oportunidad la charla estará a cargo del ingeniero Pedro Molina, director de la Subdirección de Producción Orgánica. El ingeniero Pedro cuenta con estudios de maestría en manejo integrado de plagas, especialización en cuarentena vegetal y diplomados en gestión y administración pública. Ha ocupado diferentes cargos directivos en el CENASA y con más de 20 años de experiencia laboral en el sector privado y público. Antes de iniciar les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat en vivo. La ponencia se les brindará las respuestas al final de la ponencia. De la misma forma los invitamos a compartir este importante charla en sus redes sociales. Brindadas estas indicaciones les damos la bienvenida al ingeniero Pedro Molina. Adelante ingeniero. Muy buenas tardes. Cuanto a ustedes. Gracias por su participación y asistencia a esta charla virtual. Es una oportunidad para la Subdirección de Producción Orgánica poder compartir con cada uno de ustedes es un logro importante que ha obtenido el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través del CENASA en obtener un sello nacional para la producción orgánica. En esta oportunidad vamos a compartir y espero que sea de bastante beneficio para cada uno de ustedes, ya sea como productores, ya sea como operadores o consumidores de productos orgánicos en el territorio nacional. Entonces, si me permiten, voy a empezar con la presentación. Se ve conforme, ¿no, María? Así es, ingeniero. Se ve conforme. A ver, entonces, gracias. Gracias, María. Bueno, el desarrollo de la agricultura y la producción orgánica en el país ha tenido un ojo muy significativo durante un periodo muy corto. Aquí les mostramos algunas cifras del desarrollo que ha tenido durante el 20 al 21 y esperamos nosotros que en el año 2022 esta situación se haya implementado. Actualmente tenemos una superficie orgánica y en precisión más o menos más de 590.000 hectáreas con respecto al año 20, que era más o menos 560.000, pero en el momento considerable de unas 30.000 hectáreas. Igualmente con nuestros productores certificados, como nosotros tenemos a la fecha de 118.000 productores. En su gran mayoría estos productores son pequeños, pequeños agricultores, o sea, un 94%. Y muchos de estos pequeños agricultores pues están agrupados en los que nosotros denominamos los operadores grupales. Estos operadores grupales son parte del gran número de operadores certificados que se tienen en el país, que aproximadamente son el 150. Entonces, estos operadores grupales conformados porque pequeños productores, organizaciones pequeñas de productores, mayormente ellos tienen una característica muy particular, ellos tienen una especie de autocontrol, un mecanismo de autocontrol entre ellos, entre productores y productores, donde cada uno se hace un control entre cada uno de los sistemas que pueden tener, los sistemas de producción orgánica. La mayor área, el área ocupada de estas 500.000 hectáreas, que en el país normalmente está ocupado por el café, el café, el cacao, papás, viene luego la quinoa, y viene el banana en la zona norte del país, y no siendo intuitivo, pero es una actividad de recolución silvestre, que es la castaña que desarrolla mayormente una región de Madre Dios. También, aparte de estos cinco importantes productos orgánicos, tenemos unos nuevos que vienen surgiendo, a raíz de estos cuatro o cinco años, con tal como es el queomo, jengibre, igual manera, el arándano, así como la uva y la palta, que se ven desarrollando en diferentes valles, en nuestro territorio nacional. Estos productos mayormente tienen estos principales mercados, la mayor cantidad de estos productos, como me decían el 94%, van a ser el mercado norteamericano, americano y canadiense, van a ser el mercado, el gran mercado de la Unión Europea, el tipo de gran mercados europea es que en Perú, ese lo ocupa entre el cuarto y quinto lugar como país proveedor de productos orgánicos a la Unión Europea, ocupa una posición muy importante, muy importante a nivel internacional, el nuevo mercado asiático, que es un mercado emergente, surge a raíz, pues lógicamente, del trabajo que se viene haciendo en Senasa de manera integral, tanto con la parte de sanidad vegetal, como con la parte de la innovación alimentaria, ¿no? Y por último, tenemos el pequeño mercado, pero también de igual manera, ¿no? Emergente, creciente, ¿no? Que se van a incrementar en las exportaciones, tanto son los países de sanidad áfrica, de otras. Estos son los importantes mercados, como ustedes pueden ver, tanto el mercado norteamericano, como el mercado europeo, que se preocupan casi más del 94% de nuestras exportaciones van a desorganizar hacia esos estritos. En el Perú existe la normatividad orgánica, sería, sería, no sería posible este crecimiento de la agricultura orgánica de la producción orgánica con estos productores y organizaciones de productores orgánicos si no tuviéramos una base legal. Existe la base legal importantísima, y además existe el documento más reciente que tenemos nosotros en el que nos suponemos el año 2020, que es el reglamento de las certificaciones y fiscalizaciones de la producción orgánica. Todas estas normas van a, o sea, un objetivo común, que es garantizar la condición orgánica de los productos eliminados orgánicos, orgánicos y ecológicos, tanto en el mercado interno y en el mercado externo, contribuyendo, lógicamente, a promover el desarrollo, sosteniendo competitivos de la producción orgánica en el Perú, y hablamos, pues, desde el productor hasta el consumidor final. Un alimento orgánico debe cumplir seis requisitos importantes. Le debe cumplir con las normas y no cuidar de los alimentos. Un alimento orgánico debe ser apto para el consumo humano. No debe afectar a la salud del consumidor. Con las normas de sanidad agraria, quiere decir, un alimento orgánico no debe ser portador de plagas, no debe ser un vehículo de transmisión de plagas. Debe cumplir con las regulaciones de semillas. Y, capaz, los aspectos más importantes de un alimento orgánico, un producto orgánico, pues, debe cumplir con las normas ambientales, es decir, un manejo adecuado del suelo, un manejo adecuado del agua, un manejo adecuado del bosque, con respecto a las regulaciones sobre los recursos forestales, y un alimento orgánico, pues, no debe de tener, no debe de utilizarse en una producción orgánica o organismos vivos modificados. Y otro alimento importante que un alimento orgánico debe cumplir con lo que es el código de protección y defensa del consumidor, porque todos los productos orgánicos, de cierta manera, van hacia un consumidor, que tiene una expectativa, tiene una orientación en consumir productos orgánicos de esta naturaleza. ¿Qué cosas necesito yo para certificar el producto orgánico? Si yo soy un productor convencional, de quinoa, de banano, de café, de cacao, de arana, de cualquier producto orgánico, y quiero llevar la producción convencional a la segunda producción orgánica, solamente es importante conocer las buenas prácticas orgánicas, básicamente un producto orgánico, para que ustedes entenderán, es el no uso de productos agroquímicos, hablamos de fertilizantes, sintéticos, hablamos de platicías químicos, básicamente, ese es lo fundamental, en este caso, de un producto orgánico, que no debe ser usado en su producción en ningún tipo de agroquímicos. Luego debe tener cada cultivo, o cada producto, en este caso un cultivo, debe tener un plan de manejo orgánico. Entonces, si es que, porque uno pretende obtener un cultivo de estas condiciones de estas características, debe tener un plan de cómo voy a llevar este cultivo, cómo lo voy a manejar el cultivo, para llegar a un elemento que sea sacrificado como tal. Entonces, ¿cuál es una vez que yo tengo estos requisitos importantes? partiendo de un producto convencional, yo voy a ir hacia una entidad de certificación, que me va a permitir, lógicamente, va a dar la redundancia, darme la certificación. Esto puede ser, tiene un periodo de transición, que puede ser entre uno, dos o tres años, va dependiendo de la condición, ¿no? En que se encuentra el cultivo, entonces, la empresa certificadora, es la que va a evaluar las condiciones, y la va a permitir el periodo establecido después de uno a tres años, le va a tener una certificación que tiene una vigencia de un año, a ese producto, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de un producto orgánico, que ha cumplido con los requisitos fundamentales para poder tener esta certificación, y poder adquirirla, ponerla en el mercado nacional e internacional bajo esta característica. En el tema de los alcances de las certificaciones, en los organismos de certificación, o las entidades de certificación, tienen que tener una autorización del CENASA, o un certificado de registro para que puedan operar, para que puedan cumplir un papel, o sea, el CENASA les delega esa función a estas entidades de certificación. Una vez que el CENASA le delega esa función a estas entidades de certificación, estas entidades otorgan un certificado, un certificado orgánico a cada uno de estos operadores, tal vez sea un operador individual o un operador grupal. Puede ser, este certificado puede tener el alcance hacia la producción vegetal, puede ser hacia la producción animal, puede ser el procesamiento, puede ser hacia la transformación, puede ser a la recolección silvestre, o puede ser para la comenzación del producto. Esos son los seis alcances que tienen una certificación orgánica y son los alcances y las posibilidades que los puede traer una entidad de certificación a cada uno de ustedes que están interesados en convertir a una producción convencional o una producción orgánica. Entonces, una vez que usted tiene ya ese certificado orgánico, usted lo puede comercializar, ya sea en este tipo de eventos o bioferias que promueven muchas veces en las municipalidades en muchos distritos del país, que servían algunos temas en Lima, o también poder expenderse de este tipo de productos en tiendas debidamente especializadas. Para todo esto es importante que los alimentos orgánicos que se vendan deben ser certificados e identificados en las etiquetas. Estamos entrando a una etapa que nos va a permitir al consumidor poder identificar los productos orgánicos que están adquiriendo en el mercado. El producto orgánico debe estar debidamente identificado en las etiquetas y para eso es importante que todo producto orgánico que se vende que se comercializa en el mercado internacional debe tener un certificado orgánico con la entidad de certificación. Cada vez que usted como consumidor cada vez que usted como operador cuando usted va a comercializar un producto o va a adquirir un producto tiene que exigirle al comerciante que le muestre el certificado orgánico que le da garantía de que el producto que está vendiendo ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la norma orgánica que les he mencionado en las láminas anteriores. El etiquetado de los productos orgánicos poco a poco se va creando una educación en los operadores y en los comerciantes en que los productos orgánicos deben llevar una etiquetada. Si se vende en el mercado nacional y cumple con la norma orgánica indicará como se indica en ese recuadro rojo que este producto orgánico cumple con el reglamento técnico para productos orgánicos eso era hasta la fecha. Todos los productos que se venden ya sean en bioferas y con fechas o en tiendas especializadas en los mercados deben tener este tipo de indicación de que este producto cumple con la regulación nacional. De igual manera así como tenemos productos de origen vegetal también tenemos poco a poco se van obteniendo productos de origen animal. Estamos hablando de huevos que han podido ver en el mercado también estamos hablando de carne de aves estos productos que se vienen comercializando provienen de operadores de certificados bajo la norma de la norma actividad orgánica nacional. Entonces no podemos nosotros confiar de que en un puesto de venta haya un comerciante que ponga un letrero que diga chirimo y orgánica y eso no es suficiente para decir que ese producto es orgánico. Es importante por eso de que el comerciante el proveedor el operador debe demostrar ese frica orgánica. Entonces por lo tanto esto no es posible con este letrero no garantiza la condición del producto y no garantiza que ese producto ha pasado por un proceso de desartificación. Por lo tanto podemos decir que esta chirimoya es o no es orgánica por lo tanto entonces nosotros tenemos que exigirle al comerciante al que expende un producto y si le quiere dominado orgánico debe tener un certificado orgánico. Ahora, en el mundo y entrando al tema de los sellos orgánicos que diferencian que distinguen los países en el mundo es que cada país ha tenido un sello por ejemplo que yo les estoy mostrando los sellos que tienen cada uno de los países los sellos sobre el de Bolivia el sello orgánico de Argentina el sello orgánico de Brasil el sello orgánico de Bolivia el de Chile el de Ecuador este es el de México el de Costa Rica los sellos de los mercados más exigentes en lo que es la adquisición de nuestros productos de los granos el sello de la autoridad norteamericana que usa orgánico este sello esta banderita verde con hojita con estrellas es el sello orgánico de la Unión Europea este es el sello orgánico de Canadá el otro de Michiás es el sello orgánico de Japón el Biosuiz es un sello de Suiza y así como una serie de sellos que tienen cada uno de los países entonces el Perú no tenía un sello orgánico y era necesario importante dado que estamos creciendo en esta actividad y es importante poder distinguir nuestro producto orgánico en el mercado internacional no solamente también en el mercado nacional porque muchos de estos productos como ustedes ven vienen de estos países y algunos vienen con este sello es importante que nosotros podamos diferenciar el producto que se está consumiendo no es peruano o es americano o es europeo o es chile o es suizo o es de Puerto Rico o es de México con estos seos es una marca distintiva que va a identificar a cada producción orgánica de cada uno de estos países entonces en el Perú nosotros existe la normatividad legal que cree el sello nacional orgánico del artículo 37 donde dice que la autoridad nacional cree el sello nacional de la producción orgánica y la autoridad nacional le entrega el sello a las entidades de certificación para su administración y para uso del sello nacional el sello nacional además no es obligatorio el sello es voluntario voluntario el uso por los operadores pero quienes deben deben emplearlo en la organización de sus productos orgánicos cuando lo empleen deben conservar deben tener y deben respetar el diseño y las características del sello en cuanto a su tamaño letra colores y luego más adelante el sello procesalmente es elegible e indelible porque sus características son aprobadas por la autoridad nacional de tal manera el uso del sello en los productos orgánicos importados que les decían cuando vienen productos orgánicos importados vienen otros países como vienen el sello si es que así lo requiere el importador puede utilizar el sello en los productos orgánicos es voluntario el sello nacional de la producción orgánica es voluntario el sello nacional de la producción orgánica es gratuito por todas aquellas personas operadores certificados que lo quieren utilizar cuando se cree el sello nacional de la producción orgánica vieron que la norma anterior del año 2020 luego de de dos años se cree el sello nacional a través de un decreto supremo el 08 en el sello hace una distinción entre el uso del sello de colores y el monofromático tanto para los programas de certificación como para los sistemas de garantía participativo y este decreto supremo tiene un anexo que establece las características del sello este es el sello que es utilizado por los organismos de certificación es un sello a color característico y este es el sello que va a ser utilizado por los sistemas de garantía participativa el sello que utiliza a color que utilizan los organismos de certificación es el sello que va a ir a los productos que se exportan o para el mercado nacional y el sello en blanco y negro es el que va a utilizar el sistema de garantía participativa que solamente se va a utilizar para los productos que se van a comercializar en el territorio de la salud si ustedes en el mercado van a encontrar estos dos sellos estos dos colores eso no quiere decir que sean diferentes es lo mismo solamente que ha sido de ser aplicado por identidades diferentes distintas entonces este sello por una disposición se entró en vigencia ya el 5 de diciembre del año 2022 luego de que se aprobó el decreto el crono que fue el junio luego de seis meses de periodo para que entre en vigencia entonces el sello ha entrado ya en aplicación a partir del 5 de diciembre del año 2022 entonces el sello tiene el sello para su diseño pasó por una serie una etapa de evaluación de lógicamente se convocó a entidades internacionales para poder un poco establecer la forma que es lo que debería representar el sello nacional y eso es lo que representa básicamente representa nuestros conceptos de clima nuestros conceptos pre-inca nuestros conceptos del suelo y la característica típica de lo que es un producto orgánico es el producto de la OFA entonces ese es el sello característico es el sello que va a diferencia de nuestros productos orgánicos en los mercados internacionales como en el mercado de suelo entonces y estos son los sellos que van a indicar a los productos orgánicos certificados por esquemas de la OFA ese es el objetivo del sello nacional de la producción orgánica básicamente como la intención es garantizar que los productos orgánicos certificados cumplen las normas orgánicas nacional el Senasa crea este sello con la auditoría nacional el Senasa autoriza la administración del sello a las entidades de esa publicación su uso es voluntario el uso no es obligatorio es voluntario para los operadores para la comercialización y también para los que importan productos orgánicos pero aquel que lo use debe de respetar su diseño su característica su tamaño su color para eso existe todo un manual que se ha podido elaborar hace poco se ha aprobado el primer día de enero y lo voy a mostrar ¿quiénes se pueden utilizar? ¿quiénes pueden usar el sello nacional de la producción orgánica? la autoridad nacional cree el sello la autoridad nacional del Senasa le entrega el sello a las entidades de certificación a dos entidades de certificación uno son las entidades de certificación llamados los organismos de certificación que son los que todavía tienen un registro vigente ante el Senasa y otro que son los sistemas sistemas de garantía participativa existen 11 organismos de certificación existen 3 sistemas de garantía participativa entonces ellos todavía ellos están en el proceso sobre todo los organismos de certificación están en el proceso de solicitar su autorización como organismos de certificación bajo la norma actual vigente que es el Beto 302 una vez que ellos cumplen ese requisito van a poder utilizar el sello nacional de la producción orgánica tanto el sistema de garantía como han cumplido con el Beto 302 ellos sí ya pueden utilizar el sello teniendo operadores indebidamente certificados entonces también el sello nacional puede ser usado por los operadores de los organismos de certificación siempre y cuando tengan la certificación vigente orgánica vigente los operadores del sistema de garantía participativa quiénes van a ser los beneficiarios los agentes económicos comerciales que van a poder colocar en las etiquetas el distintivo de ese o nacional que nos permite diferenciar de una producción de otros países o identificar el producto de una producción nacional y que se comercialice en el territorio igual es importante tener en cuenta a los consumidores cuando son usuarios denunciantes si hay un mal uso del sello si hay una mala aplicación del sello si hay una mala implementación del sello son los comerciantes quiénes son los que van a ser las denuncias sobre la manera o forma como están utilizando el sello los agentes económicos los operadores o los organismos de servicio y nosotros estamos también igual con un proceso de para poder hacer la evaluación la vigilancia la supervisión a todos estos actores de la cadena de la certificación orgánica para poder que ellos cumplan para el uso del sello nacional todos ellos son facilitados cuando cumplan con la regulación de que nosotros tenemos 0 de los 20 una vez que tengan la autorización ellos van a poder utilizar el sello nacional de la producción orgánica recientemente como les decíamos se aprobó el manual de usos cómo usar el sello nacional cómo colocarlo en la etiqueta cómo colocarlo en el paque cómo colocarlo en el envase se aprobó el sello se aprobó el manual de uso el sello nacional de la producción orgánica que eran las disposiciones para el uso del isólogo el isólogo los que les ven la imagen los que les ven el sello en sí el texto y el símbolo del sello nacional de la producción orgánica sus dimensiones sus tamaños su tipografía sus colores sus versiones en la etiqueta de los empaques según el tipo de material que utilice el operador o el comerciante entonces este manual nos va a dar todas esas características como les decía establecen los tamaños el tipo de letra los colores que se van a utilizar y los usos como se van a utilizar esos son los aspectos más importantes y como les mencionaba ustedes pueden ver en el recuadro en rojo pues aparte de que lleve el sello si así lo opta un operador en la misma solicitación en la etiqueta deben indicar que este producto cumple con el reglamento técnico para los productos eso sí es obligatorio entonces estos son unos ejemplos de cómo se sugiere de cómo debe ir el sello en la etiqueta y la etiqueta en los empaques entonces el manual está a disposición ustedes van a poder bajar el manual completamente a color para que ustedes puedan ver las instrucciones de buen uso y el uso adecuado del sello nacional cuando tenemos empaques de papel y cartón cuando son envases rígidos ya sea de vidrio o de metal o ya sea envases de plástico o de madera por lo menos estas son las características y la manera cómo pueden usar los operadores o las mismas aplicaciones este sello nacional estos son los usos incorrectos del sello nacional pues no se puede cambiar de color no se puede agregar otra texturita no se puede intergeversar la imagen no se puede cambiar las dimensiones estos son las características que tiene el sello y estos son sus incorrectos por lo tanto no puede ser vulnerado el sello tanto en su composición como en la adición de elementos al isólogo y en el espacio o cero porque es importante de que aquel que lo use lo use adecuadamente siguiendo las pautas del sistema 08 y del manual del sello nacional de la próxima para cualquier información entonces que el público interesado en conocer este sitio usted puede ingresar a esta plataforma digital a este link www.ps nasa o se le aparece el servicio nacional agraria una vez que ustedes pueden buscar Ingeniero Pedro Ingeniero Pedro dispito que le interrumpa su exposición podría alzar un poquito más el volumen de voz por favor gracias 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 María entonces pueden ustedes entrar a esta parte del link de la página web de Senasa en lo que es campañas y eventos ustedes van a poder identificar producción orgánica una vez que ustedes se identifican la parte de producción orgánica van a desplegar esta ventana y van a poder bajar directamente el manual del sello el manual del sello se lo aplica ahí y lo van a poder descargar completamente tal como yo les he mostrado a ustedes de la manera muy resumida o ingresar directamente en este link que les muestro yo en la parte de abajo en el recuadro de color no sé he concluido María Cristina con tu consulta estoy a disposición de todos los participantes de esta charla directora creo que esa va a ser más importante la pregunta que usted deberá ver del público que nos viene acompañando gracias María Cristina cualquier consulta que ustedes tengan y tienen ustedes ahí mi correo mi número de celular o mi cosita podemos nosotros ayudar o apoyar si ustedes consiguen inconvenientes gracias muchas gracias ingeniero Pedro por su ponencia bueno si tenemos una serie de consultas vamos a empezar por la primera el sello nacional de producción orgánica es obligatoria nos dicen acá por redes como le he mencionado el sello nacional es voluntario no tiene un carácter obligatorio pero si debe ser cuando aquel que lo use de manera voluntaria debe respetar el diseño de sus características cuando hablamos de su diseño de lo que ustedes han podido ver debe haber una tergiversación en su color en su tamaño tipología no sé tipo de letras en sus dimensiones como tal se debe usar según lo que establecido pero no es obligatorio es voluntaria muy bien otra consulta más que recogemos acá de las plataformas digitales en qué se diferencia el sistema de garantía participativo de los organismos de certificación gracias por la pregunta María bueno los organismos de certificación de cierta manera tienen una mayor cantidad de requisitos y capaz uno de los requisitos un poco más complicados es que los organismos de certificación deben de tener una constancia de acreditación gestionada o entregada por el Instituto Nacional de Legalidad a través de su dirección de acreditación o sea ellos deben de pasar por un procedimiento que es evaluación de la conformidad a través de la ISO 17065 entonces en cambio los sistemas de garantía participativo por lo tanto no lo requieren ellos tienen otros requisitos que son mucho más sencillos y entonces por lo tanto hay una diferenciación muy clara de igual manera los organismos de certificación como tal el certificado de ellos permite a los productos orgánicos exportarse y también meterse en el mercado nacional en cambio los que certifican los sistemas de garantía participativo solamente se pueden comercializar en el mercado nacional Muy bien Ingeniero Pedro otra consulta más acá dice ¿este sello también servirá para la producción ecuaria por ejemplo puyes, aves, etcétera? Por supuesto el sello nacional va a cubrir en la medida de lo que el operador pueda demostrar y pueda ser evaluado y certificado puede ser usado para los productos orgánicos de la producción vegetal de la producción pecuaria o de la producción animal o sea si hay como usted ha visto huevos carne de aves carne de cuyes para lo que es apicultura lo que es miel por ejemplo miel lo que es la parte de la recolección silvestre como en este caso tenemos maca castaña que diga o para las actividades de transformación un producto orgánico pasa por un proceso de elaboración industrial como nosotros tenemos casos de que ya como lana lana de camélidos ¿no? tenemos este yo cumplo procesos industrializados de origen pecuario como yogur ¿no? como algún otro producto como vinos orgánicos entonces ya toda una industria que se viene desarrollando alrededor de las diferentes actividades agropecuarias ya sea la producción vegetal como la producción animal o la producción pecuaria recogemos la siguiente pregunta del joven del participante Iván Pérez que nos dice ¿puede usar el sello un operador certificado por un organismo de certificación que aún no ha sido autorizado por el CENASA? a ver es importante que la gente es certificación actualmente nosotros tenemos este tenemos 11 organismos de certificación como la en la pantalla ¿no? en los cuales 10 de ellos operan en el país 10 de ellos vienen certificando productos certificando productos orgánicos de diferente de hacer vegetal animal pecuaria silvestre recolección silvestre agricultura o transformación entonces estos renebas de certificación todavía tienen un registro de una norma anterior del año posiblemente del año 2008 que es el derecho supremo 061 mientras ellos no adecuden sus procedimientos al derecho supremo 02 no pueden utilizar todavía el sello nacional de la producción orgánica y es orgánico ¿por qué? porque todavía tienen un registro o una norma anterior cuyo periodo o fecha de vigencia estaría concluyendo el 5 de agosto del año 2023 en cambio existen tres sistemas de garantía participativo uno existe en la libertad otro existe en Cajamarca y otro existe en Arequipa ellos sí pueden utilizar el sello nacional de la producción orgánica o sea el bono cromático porque ellos sí han sido autorizados por el SINASA cumpliendo el decreto supongo 02 del año 2020 pero esto solamente pueden usar el sello monocromático y para los productos orgánicos que se comercializa en el mercado nacional los productos orgánicos certificados por los sistemas de garantía participativa no se pueden exportar no están facultados por norma gracias Arley Méndez nos escribe hace poco y nos indica cómo puedo solicitar este sello un productor cómo puede solicitar este sello un productor que no pertenece a una cooperativa o una organización no lo puede solicitar el requisito fundamental es que este productor debe tener un certificado orgánico vigente y las únicas entidades que otorgan un certificado orgánico son aquellas que están utilizadas o el CENASA que son 11 que les he mencionado que son organismos de certificación y 3 sistemas de garantía participativa un operador muy corriente que desea que su producto sea reconocido o que desea utilizar el sello nacional de la producción tendrá que hacer ese trámite ese trámite ante CENASA es gratuito el CENASA cuando pone a disposición el sello nacional de la producción lo otorga la explicación de manera gratuita para que las entidades lo puedan administrar y entregar solamente a los operadores orgánicos certificados aquel operador que por ahí dice yo tengo mi quino o yo tengo mi papa orgánica él lo dice orgánica pero no está certificada y no puede no puede dar fe de que ese producto él tiene o esa papa o esa quino o ese chocolate o ese ojuk o esa lenteja que produce no puede no tiene el documento que indique que ese producto es orgánico por lo tanto no puede utilizar el sello muy bien ingeniero Lisbeth de la Cruz nos dice ¿existe algún portal virtual de todas las empresas y productores orgánicos actuales en el Perú? sí sí existe un si nace en la página que yo les he mostrado en el portal internacional que es www.gov.pe en la CINASA usted puede ingresar ahí busca producción orgánica y va a encontrar todo el listado de los 11 organismos de certificación y los 3 sistemas de garantía participativa con su dirección su gerente general su teléfono para que ustedes puedan llamar y puedan ustedes acercar llamar contactarse con ellos para ustedes hacer un trámite para poder obtener una certificación una participante más Edith Patillos Ríos del Facebook nos dice ¿cuál sería la ventaja de obtener un sello orgánico? esa es una muy buena pregunta gracias bueno la ventaja la ventaja es de que vas a poder diferenciar tu producto orgánico cuando lo pongas en el mercado en el mercado nacional o en el mercado internacional en el mercado internacional como les mostré en la lámina muchos países tienen sus sellos ustedes pudieron ver ¿no? el sello de Bolivia el sello orgánico de Chile el sello orgánico de Costa Rica el sello orgánico de diferentes países pero el Perú no tenía ese sello o sea cuando nuestro producto orgánico nuestro banano nuestro café nuestro cacao quinoa arándanos uva falta mango ¿no? castaña llegaba hacia el mercado norteamericano o sea el mercado europeo entonces no se podía saber si ese producto orgánico era peruano entonces con el sello me va a permitir dar esa diferenciación va a ser va a ser una marca diferenciadora de nuestros productos orgánicos hacia el mercado nacional igual en el mercado nacional en el mercado nacional llegan muchos productos orgánicos de nuestro país sobre todo productos orgánicos elaborados industrialmente llegan al mercado y llegan con sellos de otros países lo que es importante es que ese producto se sepa una vez que se importa nuestro territorio ha sido inspeccionado ha sido verificado ¿no? por una entidad de servicios que son utilizadas por SINASA y si lo consiguen conveniente pues verificado en la norma ellos pueden utilizar el sello de manera voluntaria esa sería la ventaja lógicamente eso va a ayudar mucho a ir empoderando la imagen en nuestro país en el mercado internacional esa es donde la mayor cantidad de nuestros pequeños productores quieren llegar llegar a un mercado nacional donde hay mejores expectativas de precios pero sin no dejar de lado el mercado nacional el mercado es importantísimo porque hay una base que todavía no adquiere mucho producto orgánico pero es importante que haya un sello que lo pueda diferenciar de un producto orgánico certificado de un producto orgánico no certificado y el consumidor pueda lógicamente optar él va a poder ver identificar poder ver que ese producto pasa por un proceso de aplicación y tiene el sello nacional muy bien ingeniero Pedro la última pregunta para finalizar y nuevamente repetir al público nos dice Flor Jara ¿cuál es el procedimiento para obtener el sello orgánico y cuánto es el costo? empezando por el costo el sello nacional es gratuito el CENASA lo otorga de manera gratuita a las entidades de certificación autorizadas por el CENASA por lo tanto el sello no ocasiona un costo adicional a la certificación no ocasiona porque el CENASA no lo cobra exige un costo no existe un cobro por el uso del sello pero el que lo use debe usarlo respetando sus características su diseño su tipología su tamaño su color y evitar de que no hacerle alteraciones o tergiversar los colores del sello nacional es como la marca Perú ¿no? ustedes conocen la marca Perú se ha empoderado a nivel mundial ustedes vean esa marca y dicen eso es un producto peruano ustedes vean el sello nacional y dirán ese es un producto orgánico peruano entonces eso es gratuito nadie te cobra por usar la marca Perú obviamente que sí lo que sí tiene que solicitar eso el uso de esa marca en tu producto tú quieres poner la marca en tu producto y saber que tu producto es peruano lleva la marca Perú entonces vas a tener que solicitar haces un trámite ante la entidad de respetar lo que es con Perú para solicitar el uso de ese sello esa marca Perú ahora el proceso el proceso fundamental es que tú tienes que ser un operador certificado por una entidad de certificación ya sea por un organismo de certificación o por un sistema de garantía participativa ese es el requisito eso cuánto cuesta eso no lo maneja el Senasa cada organismo de certificación o cada sistema de garantía tiene su propio tarifario ellos indican cuál es el proceso pero lo principal es que tú primero tienes que tener la certificación orgánica para poder usar el Sena si casi lo consideran necesario gracias hola muchas gracias ingeniero Pedro por la ponencia entonces productores orgánicos podrán usar el nuevo sello de manera gratuita y de forma voluntaria estamos muy agradecidos con la información que nos ha brindado gracias a cada uno de ustedes por su participación y ahora bueno cerramos en la ponencia recordándoles que si quieren recibir más información del Senasa pueden seguirnos por nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter LinkedIn y YouTube les agradecemos nuevamente su participación y hasta una próxima oportunidad muchas gracias ingeniero Pedro muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes por escucharnos y por estar presente en esta charla virtual y lo esperamos para otra oportunidad gracias saludos que le hagan bien permiso ingeniero gracias 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 por ver el video.